Vamos a ver que son dos cosas lo que está deteniendo ahorita el anticristo. En primer lugar, se tenía que manifestar la apostasía. Esta palabra apistemi, apistemi como suena en el griego, simplemente significa el alejamiento o la separación o el divorcio de la verdad. Es interesante que en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 31, la Biblia use la misma palabra, Mateo 5, apistemi, que se tradujo apostasía. Dice Mateo 5, 31. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, y esta palabra repudiar es apostación. Ahí vemos nosotros claramente que la apostasía está ligada con un divorcio de la fe. Así como el divorcio físico, el abandono, la separación entre un hombre y una mujer, la apostasía espiritualmente es el divorcio, abandonar la fe una vez dada a los santos. Y esto lo vemos en todas las cartas de Pablo, 1 Timoteo 4, 1. En los últimos tiempos, el Espíritu dice que muchos abandonarán, se alejarán, apostatarán de la fe. Es segunda de Timoteo capítulo 4, porque vendrá el tiempo cuando ya no querrán oír la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y motivaciones, tal vez monetarias, tal vez de popularidad, tal vez de reconocimiento para juntar personas o para tener seguidores en sus redes. Va a haber una cantidad tremenda de personas que se van a juntar y van a abandonar la palabra de Dios. Se van a salir de las doctrinas básicas de la Biblia con motivos equivocados. Segunda de Pedro capítulo 1, así como un falso profeta, habrá falso profeta, habrá falsos maestros, verdad que harán de ustedes mercadería, dice en segunda de Pedro. Entonces tenemos que ver que estamos en esa época precisamente de la apostasía. Ya está la apostasía desde hace, yo podría decir, 30, 40 años de una forma tremenda. Las verdades de la Biblia están siendo pisoteadas. El evangelio que se predica es un evangelio fácil y barato actualmente. Y esto es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Y fue revelada claramente, repito, por los apóstoles. Pero nosotros nos enfocamos en que no ha venido todavía el arrebatamiento porque está algo deteniéndolo. ¿Qué es lo que está deteniendo ahorita la manifestación del anticristo? La presencia del Espíritu Santo. No hay ningún poder en el universo una vez que el anticristo se manifieste con el falso profeta, con los ángeles caídos vendrán al mundo, los demonios. No hay poder en el universo que pueda detener esto más que el Espíritu Santo. Y lo encontramos desde el Génesis por toda la Biblia. Génesis 6, 3. Vemos nosotros también la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede resistir al Espíritu Santo? Pero en cuanto al Espíritu Santo que mora en la iglesia, que hizo su residencia en nosotros desde el tiempo de Pentecostés hasta que salgamos del mundo en el arrebatamiento, el Espíritu Santo no significa que ya no va a estar en el mundo porque Él es omnipresente. Pero nosotros somos la sal de la tierra. Estamos impidiendo la corrupción. Somos la luz del mundo. Y cuando la iglesia salga del mundo, entonces se desbordará completamente y el anticristo hará su aparición. Y esta es la razón por la cual el Apocalipsis es un libro completamente del Antiguo Testamento. Más de 300 citas en el Apocalipsis corresponden al Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios va a sellar 144.000 judíos? Porque la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué levantar a dos judíos como testigos? Moisés y Elías tal vez. Porque la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué se va a predicar el Evangelio Eterno? Porque el Evangelio de la Gracia que nos fue encomendado a nosotros fue predicado por la iglesia. Y ellos, los 144.000, ellos son los que cumplirán y completarán completamente la evangelización del mundo. Porque la mujer en el Apocalipsis no es la iglesia. En el Apocalipsis, en la Biblia hay dos mujeres. En primer lugar, la mujer que es Israel, que se le llama prostituta y adulta. Se usa esta metáfora para poder ilustrar a Israel. Y en segundo lugar, nosotros con Cristo como la novia. Somos la novia y Él es el novio. Somos la mujer en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 11, se nos presentará como una virgen desposada, dice Pablo, cuando venga en el arrebatamiento el Señor. ¿Y por qué en el Apocalipsis no está la mujer? No está la iglesia. Hay una sola mujer en el Apocalipsis, que es Israel. Y Apocalipsis capítulo 12, y todo el capítulo 12, la mujer coronada, ¿verdad? Y la mujer con las dos estrellas, etcétera, etcétera, que simboliza a Israel. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Que el Apocalipsis es un libro que narra completamente los siete años de la tribulación. Y mientras el Espíritu Santo y la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se va a manifestar. Nosotros los cristianos no vamos a conocer al anticristo, ni hagamos especulaciones, porque hasta que no seamos sacados del mundo, y además ni ganas de conocerlo, ¿verdad? Anhelamos conocer a Jesús. Y no estamos esperando al anticristo, ni estamos esperando persecución de parte del anticristo, ni mucho menos. Estamos esperando que Dios nos saque del mundo. Las tribulaciones que nosotros hemos pasado anteriormente aquí en la vida, son las que Dios ha estado usando para poder enseñarnos muchas lecciones que no podíamos aprender más que a través del sufrimiento. Gracias.